¡Está levando! ¡Está levando! ¡No está nadando! ¡Está levando! ¡En la puerta del teatro! ¡Está levando! ¡En la puerta del teatro! ¡Está levando! ¡Que se te queda! ¡Está levando! ¡La banda no se baña! ¡Está levando! Vamos a hacer un brindis, vamos. ¿Un brindis por qué? Por el cumpleaños 91 del señor Mazacote. Ojalá llegara a esa edad. ¡Vale la clave para llegar a esa edad! ¡Eso no lo sabe Dios! ¡Es el único que sabe! ¿Quién más tiene? ¡Vamos! ¡Felicidades Mazacote en tu día! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad! 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 Acabo de ir al Teatro Philharmonic y son demasiados recuerdos juntos. Regresando al Teatro de toda la vida. Por favor, con el Conejo de Pascua. ¡Cariño! Además, traigo mi regalo de Pascua. ¡Necesito regalos de Pascua! Y estamos en lo mismo él y yo, él repuestando por ahí y yo por acá. Y diciendo que siempre regresamos. Y que sigamos regresando. Sí, vamos siempre a regresar. Que sigamos, aquí está, mira, aquí tenemos una doble conexión. Que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer, otro querer. ¡Bravo! ¡Bravo! Allá va ese, ese, allá va el goro, allá va ese, ese, allá va... Dice, you get goro. ¡Ah! Bueno, esto fue un día maravilloso en la ciudad de Tuceto, un sol espectacular. Estamos aquí, chillin', el equipo está complet, el equipo está complet, el equipo está complet, el equipo está complet. ¡Mua! Ay, porque hoy se va a hacer reggaetonero. ¡Mua! 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 Parece que nos están preparando el regreso a Cuba porque estamos en Baden-Baden con 20 grados y, bueno, mucho valor. Esta es la última ciudad de Alemania y terminamos una semana en Suiza. Entonces este hotel Bienvenido Parque Bienvenido Todo va a salir bien Viene, viene, viene Viene Viene, viene Bienvenido 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 ¡Gracias!